Ya que nos tocó vivir en un circo decadente y los grandes circos siempre tienen tres pistas, vamos con la primera. Pista número uno. ¡Chamacos! Bienvenidos a la primera ronda preclasificatoria de la pretemporada de la preclasificación a la octagésima edición del derbi. Bovino, presidencial, exacta quiniela y trifecta con ejemplares de 50 años en adelante nacidos en Mexicalpan. En el arrancadero, en el carril número uno, guinda con motas blancas, Claudia. En el carril número dos, blanco con motas guindas, Marcelo. En el carril número tres, guinda con motas guindas, Monreal. En el carril número cuatro, vistiendo solo una toalla, Noroña. Anuncio de último momento. El presidente del PAN, Marco Cortés, notificó por medio de un audio filtrado que, aunque tenía borregos interesados en participar, no los manda porque, de todos modos, van a perder. ¡Gracias, Marco! Y ¡arrancan! Claudia toma la delantera seguida por Marcelo. Monreal lo sigue de cerca y Noroña más de lejos, haciendo notar con quienes entrenó el fin de semana Marcelo. Busca la primera posición. A pesar de ponerle color al asunto, Claudia cae al segundo, Monreal en tercero, Noroña está en cuarto, Noroña deja caer la toalla, ¡qué pinche asco! Se engancha con el público, pierde el paso y comienza a mentarles la madre. Marcelo marca el ritmo, Claudia no se despega, Monreal, que presume a poder ganar, no lo demuestra y la distancia se amplía. En la recta final, Marcelo en primero, arrojando pernos, Claudia en segundo, Monreal en lejano tercero. Se aproximan a la meta, se aproximan a la meta, haciendo gala de experiencia internacional, Marcelo en primero, Claudia imprime velocidad, ahí viene la coloreteada, bailando, bailando, final de selfie, Marcelo, Marcelo, Marcelo se adjudica el primer lugar, segundo para Claudia, Monreal levanta los brazos sin cruzar la meta, Noroña se queda, se queda pastando en la primera curva, gracias por su atención, los esperamos en la segunda ronda preclasificatoria, de la pretemporada de preclasificación, a la octagésima edición del derbi, bovino presidencial, ¡órale! Pista número dos. Mis niños, ¿qué creen que hizo el neoliberalismo? Pues el evangelio, según Andrés, afirma que nos dio nuevos derechos, oigan y vean. ¿Qué hizo el neoliberalismo? ¿O qué hicieron los que diseñaron para su beneficio la política neoliberal? ¿Qué hicieron? Una de las cosas que promovieron en el mundo para poder saquear a Susánchez fue crear o impulsar los llamados nuevos derechos. Entonces, se alentó mucho, incluso por ellos mismos, el feminismo, el ecologismo, la defensa de los derechos humanos, la protección de los animales. eran muy nobles todas estas causas, muy nobles. Pero el propósito era crear o impulsar, desarrollar todas estas nuevas causas para que no reparáramos, para que no volteáramos a ver de qué estaban saqueando al mundo. El neoliberalismo al que te refieres, Andrés, inicia en México durante el gobierno de De la Madrid, en los ochentas, y se sigue con el de Salinas y Zedillo, en los ochentas. El feminismo, que tanto te molesta porque prefieres que las mujeres se queden en casa cuidando a sus mayores, surgió como movimiento colectivo en 1848 en Nueva York. El primer congreso feminista en México ocurrió en Mérida en 1916 y en 1971 apareció el primer grupo feminista mexicano Mujeres en Acción Solidaria. O sea, 11 años antes de que llegara el neoliberalismo. El ecologismo como ideología política fundamentada en la defensa y protección del medio ambiente que tanto odias porque no te deja talar bosques, acabar con selvas y depender del petróleo y del carbón. surgió en la década de los sesentas, 22 años antes de que apareciera el neoliberalismo y 16 años antes de que ingresaras a las filas del PRI. Los derechos humanos fueron establecidos por la ONU en 1948. Y sí, sí, la primera Comisión Nacional de Derechos Humanos fue creada en México a ocho años de implementado el neoliberalismo. Pero como la anestesiaste con tremenda piedra en el 2018, pues ya no cuenta. La protección a los animales fue planteada en 1641 por Descartes en sus meditaciones y por ti mismo cuando en marzo de 2019 comparaste a la gente pobre con animalitos que tienen sentimientos. La fundación de Tenochtitlán fue en 1325, no en 1321. Los mexicas no eran un imperio amoroso, los conquistadores trajeron más cosas además de la viruela. El que Mussolini haya sido nombrado Benito por el Benemérito o Don Gato resulta inclusive. No, 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 no. Aunque te enojes, las naciones no se inspiraron en tu programa Sembrando Vida para salvar al mundo, cabrón. Tanta chaqueta mental no deja nada bueno. Acuérdate de lo que nos decían de niños. Si te la sigues jalando, te vas a quedar ciego o en tu caso te quedarías aún más ciego y con la mano peluda. ¡Órale! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pista número tres! A ver, a ver, mi chamaco, vamos al asunto de Emilio Lozoya que hoy seguramente nos está viendo desde el reclusorio norte. ¡Saludos, Emilio! ¡Saluda a toda la banda! ¡Ja, ja, 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 ja! Aunque se enojen, el presidente repite y repite y contrarrepite quítense las máscaras, defínanse de una vez, carajo, bueno, quitémonos las máscaras. Lozoya está en la cárcel no porque esté pagando lo que debe, ni por el dinero que le dio Odebrecht, ni por haber comprado votos en el Congreso, ni por ser el personero de los jefes, ni por haberse chingado a Pemex. Está en la cárcel porque del forro de sus cojones quiso ir a cenar pato al UNAM y le tomaron una pinche foto. Fuera máscaras y defínanse de una vez. Mira, ya las suspicacias estaban hasta el cielo, pero si algo no pudo soportar el presidente fue el ridículo que todos viéramos en tiempo real que había un pacto entre el gobierno de Andrés Manuel y Peña Nieto. Si a Lozoya le dan 35 años en la cárcel o lo sacan la próxima semana da igual, quitémonos las máscaras, defínanse de una vez mientras Enrique Peña Nieto siga dándose vida de Pasha en lugar de estar ante los tribunales de este país el pacto vive, el pacto está vivo y ni 100 pinches Lozoyas comiendo 100 pinches patos laqueados servirán para ocultarlo así que quede claro Lozoya hoy está en la cárcel por unas fotos que evidenciaron que pudo más un pinche pato que un chingo de borregos aplaudiéndole a un ganso quítate la máscara Andrés defínete oye ¿por qué no tocas este bonito tema del pacto en la ONU la próxima semana? Good luck Andy ¡Órale! Visita nuestras redes sociales suscríbete dale like y comparte México no olvida no olvida no olvida no olvida Gracias.